El Ayuntamiento de Ávila aprueba por unanimidad otorgar la medalla de oro de la ciudad a la Comisaría Provincial de Ávila y a Diario de Ávila. Ha sido en el pleno del mes de julio en el que también tomaba posesión de su acta de concejala, la popular Teresa García Avilés. Tras ello se celebraba el pleno extraordinario de debate del estado de la ciudad. Mañana intensa que enseguida le resumimos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es viernes 26 de julio y a esta hora la información llega a la 8 de Ávila. Vamos con titulares. El paro bajó en Ávila casi un 15% en el segundo trimestre del año. Según los datos de la encuesta de población activa publicados en este viernes. Un descenso que se repite en cinco provincias de la comunidad y que contrasta con el incremento medio regional. Son ya ocho los detenidos tras la riña tumultuaria que se producía el pasado 30 de junio en una discoteca de la Avenida de Madrid. Se estima participar un medio centenar de personas con palos, botellas... ...el autor de lesiones con arma blanca ha sido localizado en Gran Canaria. Y también en este viernes miramos a la provincia. Estaremos en Arenas de San Pedro, donde 30 emprendedores del medio rural se forman durante cuatro jornadas en el segundo curso astroturístico Skylab, de mano de la Diputación, la Fundación Ávila y el Grupo de Observadores Astronómicos. Cuando finalice esta formación ya habrá en nuestra provincia 90 dinamizadores acreditados. Y en la capital, 150 personas participan hasta el domingo en un congreso internacional sobre budismo tibetano y espiritualidad carmelitana. La Universidad de la Mística no solo acoge las ponencias, sino también momentos de oración. Conocerán además la ciudad y sus costumbres. Y no falta la actualidad deportiva. Más de 600 deportistas de diversas nacionalidades se dan cita durante estos días en el campo de tiro del Fresnillo, con motivo de la celebración de la Semana Internacional de Tiro con Arco. Esta cita, que ya es la mayor de España, culminará el fin de semana con la disputa del tercer Gran Premio Browning. Es la imagen de esta jornada de viernes. Cielos despejados en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 19 grados. En la provincia, 11 grados en el puerto del Pico. Se lo contamos en titulares. El paro bajó en el segundo trimestre del año en Ávila y lo hizo en 1.300 personas. Un descenso que se repite en cinco provincias de la comunidad y que contrasta con el incremento medio regional. El desempleo bajó casi un 15% en el segundo trimestre del año en Ávila y con respecto al mismo periodo del año anterior, con 7.400 parados, 1.300 menos que hace un año. Una bajada que contrasta con el incremento regional del 7,4%, con 7.600 parados más en el último año. Frente a ello, en el conjunto del país bajó un 1,88%, con casi 53.000 desempleados menos, hasta los 2,7 millones de desempleados. Si volvemos a los datos provinciales, el desempleo también baja si comparamos las estadísticas con el trimestre anterior. Lo hace en Ávila y en un total de seis provincias de la comunidad. En el caso de la nuestra, descendió casi un 23%, con lo que la tasa de paro bajó hasta el 10,3%. Datos que han sido valorados por el secretario del PSOE de Ávila, destacando que la nuestra es la tercera provincia con mejor evolución de Castilla y León. Apunta también Jesús Caro que la tasa de desempleo del 10,3% es la más baja desde julio de 2008 y asegura con ello que las políticas laborales del PSOE han sido efectivas, en sus palabras, en reducir el paro y aumentar la calidad del empleo en Ávila. Y ahora cambiamos de asunto. Este último viernes del mes de julio viene marcado por la celebración de un pleno extraordinario de debate del Estado de la Ciudad. Siguiendolo muy de cerca ha estado nuestra compañera Marta Herrera. Innumerables han sido las ocasiones que hemos podido escuchar la afirmación de mano tendida. Desde el equipo de gobierno piden eso a la oposición que aporten ideas. Por el contrario, PP, PSOE y Vox piden al equipo de gobierno de por Ávila que les escuchen. Cada uno ha planteado la radiografía de la ciudad que ve. Depende todo de los ojos que lo miren. Jesús Manuel Sánchez Cabrera tiene claro que desde el Ayuntamiento se está impulsando una ciudad para todos sin distinción. Y desde el equipo de gobierno... El cambio no lo podemos hacer a la velocidad que quisiéramos. Bien lo saben ustedes y también lo saben los abulenses el porqué. Pero a pesar de las circunstancias, nosotros mantenemos el timón de esa línea de cambio en la que gobernamos para todos y nuestro compromiso con los abulenses permanece intacto. Ha situado a la ciudad en un lugar privilegiado. Hoy Ávila es la mejor ciudad para recibir. Ávila goza de unos parámetros de calidad ambiental y de servicios públicos que nos permiten estar a la altura de las mejores ciudades europeas. Sin lugar a dudas, el Ávila de hoy es mucho mejor que el Ávila de hace cinco años. Ha comenzado a relatar ejemplos, mejorar en el transporte, escaleras mecánicas, renovación de plazas y calles, la puesta en marcha del eje peatonal sur, plan asfalto o plan de acera, el aro de la cacharra. Inversiones en infraestructuras hidráulicas, siguiendo la hoja de ruta marcada por las conclusiones del Comité de Expertos del Agua que está mejorando la eficiencia en las redes de abastecimiento y saneamiento de la ciudad. Todas ellas, inversiones en infraestructuras necesarias. Sí, porque en estos cinco años el Ayuntamiento ha realizado aquellas obras en infraestructuras hidráulicas que anteriormente no se quisieron hacer. Ha resaltado la importancia de la inyección económica de los fondos europeos. En estos cinco años se han invertido en la ciudad de Ávila, a través de fondos EDUSI y fondos Next Generation, más de 18 millones de euros, a los que hay que sumar los fondos propios municipales. Nunca antes se había invertido tanto en nuestra ciudad y en tan poco tiempo. Y ha tendido la mano a la oposición. No hay mayor ánimo en este equipo de gobierno que me honro en liderar que la búsqueda del entendimiento para llegar a acuerdos de ciudad. Creo que lo sucedido el pasado 11 de abril y lo que no sucedió en los días posteriores supuso un antes y un después para todos en este mandato. Porque a Onda Sánchez Cabrera ha de ponerse a Ávila en el primer lugar y después las pretensiones. Y tras ello, turno de intervención para la oposición. Comenzamos de mano del Partido Popular, que ha dicho esta mañana que por Ávila es heredero ya de su propio mandato. Les piden escucha y diálogo. Cuando uno pasea por Ávila ve mobiliario roto, descuidado, vandalizado o abandonado, fuentes que no cumplen su función, calles antiestéticas o desangeladas, mugre y suciedad adherida al pavimento de las aceras. Ingentes cantidades de mugre. Y aseveran esas son las quejas de los ciudadanos al ayuntamiento. Es por tanto, según Jorge Pato, una de las radiografías más realistas de la ciudad. Recalca al equipo de gobierno que la urbe está así por la herencia de por Ávila y por la ineficacia de su gestión. Siempre ha tenido un parapeto detrás de quien ocultarse. Si no es detrás de la oposición, detrás de los técnicos. Si no es detrás de los técnicos, detrás de otras instituciones. Y si no es detrás de otras instituciones, pues nuevamente detrás de la oposición. Les piden a por Ávila diálogo. Dialogue, ceda, escuche y sobre todo deje de hacer teatro. Pues lo suyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada y un estudiado simulacro. Y perdone que no le creamos, pues toda su intervención es lo único que nos ha parecido. Pero ¿a qué estamos jugando? Porque todavía el discurso del Partido Popular, de verdad, es el esperable. No podemos esperar otra cosa de ellos. Es lo esperable. O sea, hace cuatro años había otros señores aquí sentados, ya no queda ninguno. Ahora son todos nuevos. Una nueva señora García por otra señora García que se fue. Es decir, vale, es lo esperable por el Partido Popular. Nunca jamás les diré que dejen de criticar aquello que consideren que se debe de hacer mejor. Pero con propuestas en positivo. Nunca, hablando mal de Ávila, flaco favor le hacen a la ciudad de Ávila... Mientras, el PSOE pide al equipo de gobierno que cumpla con su palabra porque aseguran que solo han visto la luz dos asuntos y medio de los que se pusieron sobre la mesa para la abstención socialista en la tasa de basuras. En primer lugar, el PSOE ha hablado de incumplimientos de por Ávila. Mesa de bicicleta para todo, recuperación íntegra de la quedada 3.0 y eliminación de las listas de espera de atención domiciliaria. Ahondan que no han cumplido con sus compromisos. Ni avanza la ciudad, ni tampoco el empleo. A pesar de tener un plan promovido por la Junta y en colaboración de la Diputación y Consistorio. Un plan que ni ha traído a ninguna empresa, ni ha generado ni un puesto de trabajo, ni se ha realizado por parte de la Junta la ansiada subestación eléctrica. Por eso les pide que cumplan al menos con sus promesas como la quedada o la ayuda a domicilio para poder progresar. Y a partir de ese momento podremos replantearnos nuestra relación con ustedes. En otro caso, debería ir pensando ya anudar la aprobación de las ordenanzas fiscales a una posible cuestión de confianza, que por cierto, sería la última que permite la ley electoral. Y esto, señor Sánchez Cabrera, todo esto en solo el primer año. Me parece que vienen curvas. Ya está. No se preocupe, que nosotros vamos a cumplir con ello. Pero esperemos también de su parte, mano tendida, para poder seguir trabajando. Pero poder trabajar juntos. Miren, es que yo no entiendo cómo puede haber ese tipo de críticas tan fuertes, tan violentas, cuando se puede influir en la acción política del gobierno municipal. Y por último, ha intervenido Vox, que ayer ya adelantaba en rueda de prensa como veían el estado de la ciudad. Hoy han hablado también de cierta inseguridad en Ávila y de su posicionamiento en contra de la subida de impuestos. Enseñaba José Manuel Lorenzo Serapio imágenes captadas por el propio grupo. Desde Vox tienen claro que con un simple paseo por la ciudad, un ciudadano se da cuenta de cómo está. Lamenta que la urbe esté yendo hacia una ciudad insegura. En la medida en que se impulsa ese proyecto de ciudad, el crecimiento económico de la misma hace que cada año se recaude más, puesto que al generar más riqueza, los impuestos giran sobre una brasa imponible mayor, sin necesidad de subirlos o incluso bajándolos. Y las tasas, las tasas se actualizan con el IPC año a año. También ha disertado Vox sobre impuestos. Consideramos que el incremento de la criminalidad no es consecuencia de la celebración de las distintas fiestas de nuestros barrios, que siempre se han celebrado en estas consecuencias y que la mayoría de nuestros vecinos tienen un comportamiento ejemplar, pero precisamente por eso no podemos permitir que unos pocos creen en el caos en una ciudad que era ejemplo de tranquilidad y seguridad. No entienden cómo no recogieron su guante con medidas de ejemplaridad política y su proyecto. Usted sí que es un proyecto de partido político. Usted sí que es un proyecto de político. Usted sí que lo es, por el hecho de otras cosas. Un partido que tiene un concejal que no tiene ninguna comisión adherida. ¿De qué se va a enterar? Del Ayuntamiento de Ávila. Ustedes esos ejemplares le colocan en la Diputación para intentar ajustar lo que cobran. Si es que es la realidad. ¿A quién quieren engañar? Eso es lo que están pensando ustedes en irse al Partido Popular, por díganlo claramente. Si a lo mejor necesitan gente porque están últimamente bajo mínimos. Cualquiera de ustedes puede coger una cartera municipal y ponerse a trabajar. Yo les ofrezco la cartera que quieran. Elijan ustedes, los concejales de Partido Socialista, Partido Popular y Vox, qué cartera quieren trabajar. Venga, vamos todos en la misma dirección. Y lanzaba un último mensaje el alcalde de Ávila indicando que en septiembre se podrá comenzar a trabajar en ordenanzas y presupuestos. En septiembre la señora García Almeida les va a poner encima de la mesa un borrador de ordenanzas fiscales y un borrador de presupuestos. Ya estamos trabajando en ello. ¿Para qué? Para que llevemos conjuntamente la tramitación de ordenanzas fiscales y de presupuestos. De tal manera que podamos ver perfectamente las necesidades que tiene en el presupuesto del ayuntamiento para el año 2025 y podamos financiar ese presupuesto con las ordenanzas fiscales. Pero mire, es que es muy bonito decir bajar impuestos. ¿Y con qué se paga? Un viernes que también nos dejaba esta imagen en el salón de plenos. Teresa García Avilés ha tomado posesión de su acta de concejala en sustitución de Alicia García que a finales de junio presentaba su dimisión por motivos personales. Con ello García Avilés vuelve ahora a la corporación municipal de la que ya formó parte hace dos décadas. Recordamos que ocupó el octavo puesto en la lista del Partido Popular en las pasadas municipales. Jornada intensa la de este viernes en el salón de plenos municipal y es que junto a esa sesión extraordinaria del debate del estado de la ciudad también se ha celebrado la ordinaria del mes de julio. En ella se ha aprobado otorgar la medalla de oro de nuestra capital a la Comisaría de Policía Nacional. Un reconocimiento que llega en un momento importante para este cuerpo de seguridad que celebra los 200 años de su creación y que es de vital importancia para Ávila, sede de la Escuela de Formación Policial. El comisario jefe, Ángel Díaz, acompañado de otros integrantes de la comisaría asistían a este pleno como muestra de reconocimiento. Pleno de honores el que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Ávila y es que no sólo se aprobaba la concesión de una medalla de oro sino dos, siguiendo los trámites y requisitos que recoge el reglamento de honores y distinciones del consistorio y también teniendo en cuenta el informe del cronista oficial, se otorgaba del mismo modo a Diario de Ávila. Para ello también se han tenido en cuenta las más de 300 adhesiones recabadas de instituciones particulares y más de medio centenar de colectivos. Apoyo de empresarios a través de COE y sus diferentes federaciones y la Cámara de Comercio, sin olvidar a empresas como Nissan, OPE Mobility, Onyx Solar o el Centro Comercial El Boulevard, entre otras muchas. También la parte sindical representada en los secretarios de Comisiones Obreras y UGT respaldaban esta medalla. Adhesiones de los cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, su Delegación de Defensa, Centro de Cría Caballar, Protección Civil. Apoyo también de las universidades en la persona del rector de la Universidad de Salamanca y la rectora de la Universidad Católica de Ávila, que además ha registrado un amplio número de adhesiones de la comunidad educativa. El ámbito social con entidades como Down, Cruz Roja, la Asociación Española contra el Cáncer, FAEMA, PRONISA y otras muchas. El Mundo del Campo, representado en UCCL, ASAJA o la Asociación Remolachera de Ávila. Ayuntamientos de la provincia, Fundación Ávila, la Junta de Semana Santa, el Colegio de Enfermería, el Colegio de Médicos, Clubes Deportivos, artistas como Jorge Marazu y un sinfín de colectivos y personas a quienes desde aquí agradecemos ese amplio respaldo y apoyo a Diario de Ávila. Reconocimiento a Diario de Ávila que se suma a las medallas de oro de la provincia y de las Cortes de Castillelia. Es el mejor broche de oro para el 125 aniversario de Diario de Ávila. Ávila comenzaba el pasado mes de noviembre con una gala multitudinaria en el lienzo norte en la que la sociedad avulense mostró su cariño a este rotativo centenario. El pasado mes de mayo el Pleno aprobaba denominar esta rotonda, ubicada junto a la subdelegación del Gobierno, como de Diario de Ávila, punto estratégico de entrada a la ciudad donde avulenses y turistas serán recibidos por la vocera, seña de identidad de los periódicos del Grupo Promecal que será colocada en próximas fechas. Tras ello, el periódico viajaba el pasado 9 de junio por toda España a través de 10 millones de boletos del sorteo de la Lotería Nacional. Y ahora el culmen a este aniversario llega con la medalla de oro de la ciudad, un hito más en su historia. Es un orgullo ahora poder también contar con esta distinción de la ciudad de Ávila que, por lo que tengo entendido, ha tenido también muchísimos apoyos institucionales y personales. Para un periodista que quiere a Ávila, para un periodista que se afana para que Diario de Ávila siga siendo útil para la sociedad y para todos los avulenses, pues esto puede ser una especie de culminación de todo el esfuerzo hecho durante estos últimos años por mí, pero también, por supuesto, por mis antecesores desde la fundación de Diario de Ávila en 1899. No es la única medalla de oro que posee Diario de Ávila. En el año 1964 le fue concedida la de la provincia y ya en 2007 la de las Cortes de Castilla y León que se otorgó a todos los periódicos centenarios de la comunidad. Ahora, esta nueva insignia hace un guiño al pasado, reconoce el presente y obliga a mirar al futuro con responsabilidad, siempre al servicio de la sociedad avulense. Una de las grandes virtudes de Diario de Ávila es que se ha sabido adaptar a los tiempos. Por la redacción han pasado muchísimas personas, ahora contamos con una plantilla de más de 15 redactores, entre redactores, fotógrafos, maquetadores, que están dándolo todo cada día para acercar la actualidad que más le interesa y a través del formato que más le interesa al ciudadano. Hemos hecho en estos últimos años también un proceso de adaptación para atender esas nuevas formas de comunicación que estos tiempos obligan. Nuevas formas de comunicar y por muy diversos medios. Desde el año 2002, Diario de Ávila forma parte del grupo Promical, integrado también en Ávila por la 8 Ávila, Onda Cero y Europa FM. Un grupo de comunicación que, si algo tiene claro, es su compromiso con el territorio, mayor aún si cabe, tras recibir esta distinción que lleva impreso el nombre de la ciudad de Ávila. Pues precisamente de mano de la hemeroteca de Diario de Ávila echamos la vista atrás para hacer un guiño al pasado, a la historia de esa medalla de oro de la ciudad entregada a otras instituciones y colectivos a lo largo de los años. Es el reconocimiento más relevante de los que puede otorgar el Ayuntamiento y que hasta ahora se ha entregado solo en 15 ocasiones. Ocurrió por primera vez en 1960 a José Luis Arrese y Magra, quien fuera ministro de Vivienda de Franco. A él se sumó, tres años después, otro ministro de la época, Jorge Bigón Suero Díaz. Ya en el año 1975, el ahora rey emérito, siendo príncipe, recibió también esta medalla. Ese mismo año, el Ayuntamiento concedió otras dos medallas de oro, a la Academia de Intendencia y a Fernando Herrero Tejedor, quien fuera exgobernador civil entre 1955 y 1956. Claudio Sánchez Albornoz, a quien hace escasas fechas se le restituía el título de hijo adoptivo de la ciudad, es también medalla de oro. Se le otorgó el 13 de mayo de 1980, en una sesión plenaria en la que ya como rey se volvió a conceder la medalla de oro a Juan Carlos de Borbón. En 1981, el Ayuntamiento otorgaba esta medalla a Adolfo Suárez y el 10 de octubre de 1988 a otra de las abulenses más ilustres, Santa Teresa, que es la única mujer que la ostenta. Tras varios reconocimientos a personas particulares, el 19 de diciembre de 2003, el consistorio otorgaba la medalla de oro de la ciudad al Centro de Formación de la Policía y dos años después, a las edades del hombre cuya exposición había recalado un año antes en Ávila. También en 2005, la Escuela de Educación y Turismo de Lausal pasaba a formar parte de los ilustres en contar con esta medalla, como también lo hiciera en 2006 la Hermandad de Donantes de Sangre y en 2011 Cruz Roja Española. Ya en el año 2020, la Asociación Española contra el Cáncer se unió a esta lista de ilustres que ahora se completa con Diario de Ávila y la Comisaría de Policía Nacional. Una medalla que tiene una doble categoría y es que también se han entregado a lo largo de la historia ocho medallas de plata a otras tantas personas e instituciones, como también contempla el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Ávila. Pero volvemos ahora a la sesión, a ese pleno del mes de julio, porque también en el orden del día figuraba otro asunto. La aprobación de las nuevas funciones asumidas por los miembros del cuerpo de policía local, algunos de ellos presentes en esa sesión. Salí adelante con los votos a favor de Por Ávila, la abstención de PP y Vox y el voto en contra del PSOE. Este último critica que no haya habido una negociación real en la mesa general que disertaba sobre este asunto. Cree la oposición que no habrá paz en esta materia y que se volverá a tratar el tema por imperativo legal. Porque no olvidemos que no estamos haciendo esto por buena voluntad o por una intención unilateral de mejorar las condiciones de la policía local, sino porque estamos obligados por un juzgado. Vox es un partido que siempre cumple la legalidad y que no nos queda otro remedio que por imperativo legal votar a abstención. No creemos que se hayan sentado las bases para tener paz social en este ayuntamiento, ya que no ha existido una verdadera negociación. Y por eso, y por todo lo que se ha expuesto en las comisiones, en nuestro sentido del voto ha sido la abstención. Si todos nos abstenemos en las decisiones municipales, pues habría pasado lo que ha pasado durante los últimos 30 años. Curioso que el Partido Popular hable de una RPT. 28 años para hacer una y han sido incapaces. No compartimos para nada las manifestaciones vertidas. Y ahora miramos a la provincia. Nueva línea de ayudas del Ministerio de Política Territorial para digitalización de datos de los padrones municipales. En concreto, a Ávila llegará una partida de 600.000 euros. El Ministerio de Política Territorial ha adjudicado 47 millones de euros, de los cuales 600.000 llegarán a la provincia de Ávila para financiar la transformación digital y modernización de los sistemas de gestión del padrón municipal, con cargo al Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta línea de ayudas busca lograr un intercambio y actualización en tiempo real de datos entre municipios y el Instituto Nacional de Estadística. Además, se pretende adaptar esta base de datos a los nuevos requisitos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Ya en los años 2021, 2022 y 2023, se publicaron convocatorias destinadas a la modernización de los consistorios. Como en aquellas, la asignación de fondos se ha hecho en base a un criterio poblacional, para un total de 60 entidades que estaban llamadas a presentar sus proyectos. Se lo contábamos en titulares. Finalmente han sido ocho los detenidos implicados en una pelea ocurrida el pasado 30 de junio, en una discoteca de nuestra capital, en la que se estima participaron entre 50 y 60 personas con palos de grandes dimensiones, botellas, piedras, armas blancas y otros objetos. Dos personas tuvieron que ser trasladadas al Complejo Asistencial de Ávila con diferentes lesiones, una de ellas con una perforación por arma blanca. La Brigada de Policía Judicial ha logrado, como decimos, identificar y detener a ocho de los participantes en la reyerta. El que fue el presunto autor de las lesiones por arma blanca ha sido localizado en Gran Canaria. Nos vamos ahora hasta Arenas de San Pedro, la localidad donde se desarrolla el segundo curso formativo Skylab, de mano de la Diputación de Ávila, Fundación Ávila y el grupo de observadores astronómicos de nuestra provincia, Soraya García. Formarse en astroturismo. Este es el objetivo de este curso, en el que participan 30 emprendedores del mundo rural. Cuando acabe la formación ya habrá en la provincia 90 dinamizadores astroturísticos Skylab. El turismo astronómico es un nicho de mercado indispensable en nuestra provincia. Tenemos un privilegio de cielos, pero lógicamente las poblaciones que están en altura, vosotros entendéis más que yo, pues con mayor motivo. Y sobre todo porque tenemos una contaminación ambiental atmosférica cero. De hecho, el segundo curso formativo Skylab se imparte en Arenas de San Pedro. Los contenidos teórico-prácticos que se abordan están centrados en la astronomía en general. Desde el punto de vista técnico-astronómico, del equipamiento, por ejemplo, veis aquí ya tenemos una ascensión de equipamiento astronómico, climatología, aplicaciones informáticas, cómo gestionar grupos grandes, pequeños. Una visión global de todos esos aspectos que, por ejemplo, aquí tenemos mucha gente que tiene casas rurales y que en principio no domina. Una formación especializada que se suma a la certificación Starlight en nuestra provincia, el futuro proyecto Stellarium, ya que la Diputación de Ávila es la única en España en ofrecer ayudas directas al astroturismo. Es un proyecto a corto, medio o largo plazo para poder explotar algo de lo que de verdad podemos presumir y es de la calidad de nuestros cielos. Se han llegado las plazas, 30 plazas, unos sois autónomos, otros representáis a fundaciones, otros tenéis pequeños negocios que os va a venir fenomenal todo esto que estáis aprendiendo. Y es que después de esta formación intensiva de cuatro días, nuestra provincia ya contará con 90 dinamizadores astroturísticos Skylab. Se lo cantábamos en titulares. El CITES acoge hasta el domingo el tercer encuentro mundial mística teresiana y diálogo interreligioso. Reúne a 150 participantes de todo el mundo. Budismo tibetano y espiritualidad carmelitana. Orientaciones para visualizar, contemplar y encontrar lo sagrado. Es el título de un encuentro que pretende ser una plataforma de intercambio y enriquecimiento espiritual para los participantes. Conocer mejor a otra tradición religiosa espiritual también ayuda en la convivencia pacífica, que tanto necesitamos la paz en el mundo de hoy. El programa incluye ponencias con expertos, doctores y licenciados provenientes de Hong Kong, India, Italia o España. Talleres de oración, también una noche cultural. El sábado vamos a ofrecer un concierto de cante flamenco, el cascabel de Ávila nos va a alegrar el momento. Y también, obviamente, otros tipos de encuentro, de intercambio en los pasillos o en el comedor. Vamos a compartir estos días hasta el domingo. Aunque no serán las ponencias lo único que hagan en Ávila. El budismo es su propia tradición única. Y creo que lo que lo hace muy diferente, digamos, de las religiones abrahámicas, es que no es teocéntrico, sino antropocéntrico. En otras palabras, el enfoque no es tanto en Dios, sino en el ser humano y en cómo individualmente podemos desarrollar espiritualmente. Budismo tibetano y la espiritualidad carmelitana, dos tradiciones con profundas raíces místicas. Es momento ahora para el deporte. Y hoy en Tiempo de Deportes nos vamos hasta el campo de tiro del Fresnillo en Naturávila. Acoge durante estos días la Semana Internacional de Tiro, competición en la que se darán cita más de 600 deportistas de diversas nacionalidades como españoles, portugueses, italianos y franceses. El torneo culminará con la celebración del tercer Gran Premio Browning este fin de semana. El sábado competirán 230 tiradores buscando la clasificación para el domingo. Las cifras convierten esta cita en la de mayor número de participantes de las que se celebran en España. Vamos ya con las previsiones del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana sábado cielos cubiertos. El sol apenas se dejará ver en algunos puntos de nuestra provincia. En la Moraña, temperaturas entre los 18 y 37 grados. Cielos cubiertos en la capital abulense con temperaturas máximas de 34 grados. En el Valle del Tormes y del Corneja, el sol se dejará ver. El mercurio variará de los 34 grados de máxima y 13 de mínima en el barco de Ávila. En el Valle del Tietar, el calor no da tregua. En Candelera alcanzarán los 39 grados de máxima y 37 en Arenas de San Pedro. En Piedralaves, Ladrada y Sotillo, temperaturas similares, con ligeras nubes de evolución en la jornada de mañana sábado. El mercurio alcanzará los 39 grados de máxima y mínima de 22 en Ladrada. En el Valle del Alberts se ligera nubosidad con temperaturas elevadas, sobre todo en Cebreros, donde alcanzarán los 38 grados de máxima y 23 de mínima. Y en Tierra de Pinares, temperaturas entre los 19 de mínima y 33 de máxima en las Navas del Marqués. Como adelantábamos mañana sábado en la capital abulense, el cielo se irá cubriendo cada vez más según avance el día. Temperaturas entre los 18 y 34 grados. En los próximos días se espera un descenso en las temperaturas máximas y mínimas, que alcanzarán su valor más bajo el martes con 32 y 16. El lunes podríamos ver caer algunas gotas de lluvia sobre nuestro territorio. Pues con el tiempo nos vamos. Gracias por estar ahí. ¡Gracias!